¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y el grito, el grito, el grito de todo el estadio Ahora, van a bailar conmigo el paso del reloj todo el estado del pie todo el pie a bailar conmigo el paso del reloj dice las 3 las 9 las 6 las 12 las 3 las 9 las 6 las 12 muy barrio las 6 las 9 las 6 las 12 las 6 las 12 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 la vaya ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará por aquí Pará por allá Lo veo bebiendo Lo veo fumando Está en todos lados Está en Chile ¡Ay, ay! Está en Bogana Está en la mañana ¡Súbe, súbe! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Siempre parado! ¡Esa! ¡Siempre parado! 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 La 6, la 12 La 6, la 12, la 6, la 12 La 6, la 12, la 6, la 12 Oye Muchas gracias Estado Nacional Vamos a llamar a la meta Se despide Camarón Blanc En el 3 de poco Más fuerte aplauso para Camarón Andáez que lo acompañó en esta jornada En el Estado Nacional Muy bien caballón, muchas gracias por estar con nosotros Amigos Seguimos, seguimos celebrando Seguimos con la fiesta ¡Vamos a encarar este escenario ahora con la lúdia!